¡Ay, por fin es viernes! No saben cómo es, pero los viernes. ¡Qué rico! 6 y 19 de la mañana, yo me ando despertando, encendiendo luces y todo, para despertar a las niñas. Porque no se despertaron ellas, hoy me tocó despertar las niñas. ¡Niñas, vamos! Hoy es el último día, ya vamos. ¡Arriba! Ahorita, mi amor, ahorita le busco el uniforme. Ayer me fui a dormir tan cansada, tan fastidiada, que no me quedó tiempo de dejar todo listo para hoy. Normalmente me gusta dejar todo listo un día, pero ayer no me quedó tiempo, ni el uniforme de las niñas. Apenas se los ando buscando. Este es de Lía. Por aquí debe haber un sol, este no hay. Juanito no está. Juanito se fue desde la... Yo ya listo mi pantalla y mi cancetín. ¿Tú alistaste lo demás o qué? Sí. Este es de sol, este es tu camisa. Juanito anda en Houston, bueno, no en Houston, en Baytown, Texas, porque anda viendo lo de un trabajo que le salió allí y se fue desde las 4 de la mañana. Dile a Sol que esta es la ropa de ella, ¿ok? Rapidito, porque si no nos llegan a tiempo. No alcanzan a que llegue el bus. Y tengo que encender las luces de afuera porque si el bus las mira apagadas se va. Y miren, ahí está el loncho de las niñas. Un juguito, papitas, una mandarina, unas galletitas y por acá sus vitaminas. Allá comen en la escuela, allá le dan de comer, por eso no le pongo comida, sino que cositas así por si le da hambre. Y este es de Sol, a Sol le pongo taqui porque a Sol le gustan los taquis, pero le pongo poquitos porque están becosos. ¿Saluda a los chicos? Hola. Dile buenos días. Buenos días. Hoy no te levantaste solita, ¿verdad? Sí. Hoy ya tuvo que venir a levantar mami. Sí. Lía anda practicando cómo pronunciar la R. ¿Cómo se pronuncia? R. R. Yo la puedo decir. A ver. R. Ajá. La le dijo un poquito R. Sí, con el tiempo lo vas a ir haciendo mejor. Es que él ya tenía problemas para pronunciar la R. Pero su maestra ya le está ayudando con eso y ya la pronuncia mejor que antes. Antes lo pronunciaba muy mal, ¿verdad? Sí. Pero ahora lo pronuncio muy bien, ¿verdad? Di carro. Carro. Ajá. Yo pídate de los chicos que ya te vas para la escuela. Adiós, chicos. Dile que tenga un bonito día. Tenga un bonito día. Dos. Tienes dos. Tú no tienes cuatro papilas. Tienes dos. Dos. Do you want to know? Adiós, chicos. I feel like me about you. And I think I have to miss one. Because The sun has not been so beautiful today. Amigas y amigos Allí estaba haciendo una transmisión en vivo Desde mi perfil de TikTok Si a ustedes les gustaría ver mis transmisiones en vivo Los invito a que me sigan en mi perfil de TikTok KaliLacatracha2 Se los voy a estar dejando en el primer comentario Para las personitas que me quieran ir a ver por allá Y saluditos y bendiciones Y gracias por el apoyo a todas las que siempre, siempre, siempre Se conectan a mi TikTok Y están ahí muy pendientes Amigas y amigos 8 y 18 Y yo me voy a preparar un sándwich Voy a estrenar mi sándwichera que compré el día de ayer Día a día me quería hacer un sándwich Un sándwich así en la sándwichera Pero, pues como no tenía, ¿verdad? Se sabe Pero como ya me la compré, mi amor Mira Ahora cada vez que me antoje me voy a preparar mi sándwich y un cafecito Ya me hice mi desayuno Y es que les estoy haciendo un en vivo en mi TikTok Así que si quieren vayan a seguirme a mi TikTok Se los voy a dejar en el primer comentario para que me vayan a seguir Miren, me hice este sándwich y me lo hice allí en la... En la sándwichera que compré Ay, no, se mira bien rico Y ya saben Que la cari sin su cafecito No se puede ir a trabajar Buen provecho Voy a comer y ahorita las veo ¡Suscríbete! 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 Amigas y amigos 9 y 50 Y yo ya me voy Ya me voy, me tengo que ir a trabajar Juanito pues anda ya en Baytown Texas Haciendo lo que anda haciendo El trabajo nuevo que va a tener a partir de la otra semana Las niñas en la escuela Y ya, nos vemos al ratito Ya hay que salga de trabajar Bye Nos vemos al rato, que tenga un bonito día productivo Y un día muy feliz Y nos vemos luego Bye 3 y 35, estaba aquí en la casa Pero me acaba de caer un mensaje desde la escuela Que el bus está demasiado retrasado Y que si podemos ir a recoger los estudiantes Sería mucho mejor Así que voy a ir por las niñas Ay pobrecita Mis muchachitas han de estar esperando De seguro Yo no sé qué pasó Pero el bus donde las niñas llegan Lo miré detenido Allá en una gasolinera Los policías lo tenían detenido Algo pasó pero no sé qué es Y ni modo que le pregunté a las maestras Le voy a preguntar Pero a la maestra de cada una de las niñas Esa señora vendió unos tamalitos tan deliciosos Es mexicana Ay, qué bonito el perrito Ay, se le escapó 4 y 47 Y estamos en la casa Juanito dijo que iba a llegar como en dos horas Como a las 6 Las niñas íbamos a comer tamalitos Porque no podemos esperar hasta que llegue Juanito Ay, Dios mío, mamá No seas tonta, mamá Dame mi agua No seas tonta No seas tonta Dame mi agua Que tengo sed Miren Tienen bastante sed Hola ¿Qué están comiendo? Tamalitos ¿De qué son? De frijoles ¿Te gustan? ¡Fiesta! Y yo me hice un huevito Ahí todo desbaratado Aguacatito Y dos tamalitos Buen provecho, amigas y amigos Adivinen quién tiene trabajo ya Juanito Le voy a decir un comentario que dejaron Que usted ya no quería trabajar Que quería que yo lo mantuviera con mi súper salario Que yo tengo semanal Que me alcanza para mantener 5 familias Según la que me dejó el comentario Que usted ya no quería trabajar Que quería que yo lo mantuviera Y yo así como que Si supieran que no me alcanza Para mantenerlo Para ella sola No me alcanzaría ni para mantenerme sola Menos para mantener todos los gastos de esta casa Este La otra clase se va a hacer en el aula 1 Amigas Viernes por la noche Y el cuerpo lo sabe Quería andar cómodo Me puse mi pijamita Y ahí me puse esto arriba Porque está haciendo frío Amigas y amigos Saben que voy a tener una breve plática con ustedes Acerca de ese tema De ese comentario que me dijeron Donde me dijeron que Yo sé que probablemente no me lo dijeron de mala fe Ni con mala vibra Fue un comentario Y trato de tomármelo de la mejor manera ¿Verdad? Pero me dio un poco de risa Por lo que decía el comentario De que Juanito no quería trabajar Y que lo que quería era que yo me hiciera cargo De todos los gastos de la casa Y les voy a decir porque me dio risa Porque Amigas y amigos Tal vez muchos de ustedes crean De que yo gano mucho dinero Entre redes sociales y mi trabajo Pero no es así Si gano Porque no voy a negar que si gano mi dinerito Pero lo que yo gano No alcanzaría Para cubrir todos los gastos de este hogar ¿Verdad? Porque no solo es de la casa También se pagan carros Se paga casa Terreno ¿Verdad? De la casa donde estamos Se pagan otras deudas que hay Que ustedes no saben Que son deudas privadas De nosotros dos en pareja Y pues Hay muchos planes De por medio Que nosotros queremos hacer este año Y para lograr esos planes Tenemos que trabajar los dos Si los queremos lograr pronto ¿Verdad? Entonces no No podría Yo con lo que yo gano No podría hacerme cargo De todos los gastos de la casa Y aparte ahorrar Para todo lo que nosotros queremos hacer No Ese es un trabajo Que se necesita de dos ¿Verdad? Juan Siempre ha sido un hombre Muy responsable Y es que no quiero Que se vaya a quedar Como así Pues que la gente Vaya a decir De que De que todo el mérito Me lo vaya a llevar Yo no Yo quiero darle mérito A él también Porque él es mi pareja Ha sido un buen padre Para Lía Ha sido un buen Compañero Para mí ¿Verdad? Y un hombre Muy trabajador Y muy responsable Juan trabaja Nueve meses del año Juan casi siempre Empieza a trabajar Desde febrero Hasta noviembre Descansa Parte de noviembre Diciembre Y enero ¿Verdad? Y por eso Ese tiempo que descansa Como dos meses y medio Ya me lo andan tachando De mantenido Y no es así Aunque ustedes lo vean Aquí en la casita Descansando Sin trabajar Él es el que sigue Pagando todos los gastos Si yo con lo único Que le ayudo Es con la comida A la semana Es lo único De ahí todos los demás gastos Los paga él Los gastos Verdad Grandes Lo que yo le ayudo Es una nada Para todo lo que él paga Y que con usted Que yo le ayudo Porque yo me ofrecí No porque él me haya dicho Que necesitara mi ayuda Hasta el momento Les voy a decir Que Juan todo este tiempo Que estuvo aquí en la casa No necesitó que yo le ayudara Con ningún pago Él siguió haciendo sus pagos Que él hace Normal Como si nada ¿Por qué? Porque él es un hombre trabajador Y un hombre ahorrativo Yo soy gasona Pero él es muy ahorrativo Así que durante los nueve meses Que él trabaja Él ahorra su dinerito Que es el que lo respalda ¿Verdad? Cuando él va a estar de vacaciones Entonces A donde quiero llegar Es que si un día Todavía no me ha tocado Pero si un día A mí me toca ayudarlo Con los gastos Que yo pueda ayudarlo Con lo que yo gano Yo lo voy a hacer Sin pensarlo dos veces Lo voy a hacer Lo voy a apoyar Porque Somos una pareja Somos un equipo Y los dos estamos juntos En esto ¿Verdad? Y para eso es la pareja Para apoyarse El uno al otro Cuando lo necesitan Muchos de ustedes Saben mi historia Yo estoy en este país Gracias a Juanito ¿Verdad? Porque él me trajo Donde yo estaba En Honduras Él fue el que me trajo Hasta Estados Unidos Y gracias a que yo Estoy en Estados Unidos Y tengo mi trabajo Y también soy una mujer Trabajadora Y gracias a él Que me apoya Yo también he logrado Muchas cosas Entonces En agradecimiento En agradecimiento Que él ha sido Un buen hombre conmigo Porque tendría Que portarme yo mal Con él Y negarle La ayuda Cuando él Algún día La llegara a necesitar No No haría eso Así están las cosas Voy a ir a buscar Las niñas Para que se despidan De ustedes Ya el día de hoy Ya no planeo Hacer nada más Ya ahorita Ya me puse mi pijama Me voy a ir a la sala Probablemente vea una película Con las niñas O vea una serie No sé A ver qué hago Pero yo ahorita Ya voy a descansar Y bueno Hemos llegado al final Del video del día de hoy Gracias por habernos acompañado Gracias por todo su apoyo Por suscribirse Por dejarnos sus comentarios Por regalarnos su like Voy a buscar las niñas Para que se despidan de ustedes Hola Hola Vine a que se despidan De los chicos Bye 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 chicos Bye chicos Manden un besito Este es el padre El hijo Pido Tu sentes Amén Y vean la otra Ey Dile bye a los chicos Bye chicos Bye Bye ¡Gracias!